Me has notado esos galeteros y que me importa salir de las únicas de esquina y estas son poquitas de la marraquita y que me importa que vengas con otra que te da dinero si ya no me da más a plaga, si ya no me quiero a un poco a un plato, pese a que te lo quieres, no ha ganas conmigo que te doy un mentido, que ha vuelto a ti tu amor por dinero, si ese amor malrado, si a ti le ha comprado esos galeteros y que me importa salir de las únicas de esquina y estas son poquitas de la marraquita o sea, sigue comiendo cuero en la calle de Castilla ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!